Bienvenida, Paulina Nin. Bienvenida, Paulina. Bienvenida. Es tu público, Paulina. Le digo cosas que no puedo repetir ni hablas solo a mí. ¿Hasta cuándo van a seguir con el cuantito de que si peino o no peino la muñeca? Sí, peino la muñeca. ¿Y qué? Y no solamente la peino. La baño, la depilo, la visto. La mando a clases de yoga. Claro. Y cuando mi muñeca me habla, yo le hago caso. Yo desde chiquitita tengo un cuento con las muñecas. Tenía como 300 muñecas. Bueno, nunca tantas, pero basta. Pero tenía una regalona. Tenía un cordelito. Tú se lo tirabas así y te decía, mamá, te quiero. Ahora está la muñeca depresiva. Llene con cordel, pero se ahorca. Las dormilonas eran esas muñecas que tenían los ojos así. Y la única manera de que cerrara los ojos era haciéndolas dormir. Pobre de ti, que te quedara ahí dormida y hubieras dejado a la dormilona sentada en la noche, durmiendo así, relajada. Tenía una sensación extraña y yo empezaba así, y, 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 y. Y despertaba ahí, la dormilona mirándote con los ojos así. Terror. Era como una oda a la mina del exorcista. Sí. Bueno, después de la dormilona salieron muchas muñecas, mi amor. Muchas. Yo me acuerdo de una en especial. La Bebona. ¿Te acuerdas de la Bebona? Sí. Y venía acompañada del Nenuco. Pero yo creo que no debería haberse llamado Nenuco. Se debería haber llamado Eunuco. Porque no venía con sus cositas. No, no las traía. Usted no sabe lo que es Eunuco. No. Mi amor, los eunucos son los hombres a los que les cortan los que te jedís. Ay, te dolió. Bueno, yo tenía una colección de muñecas todas ordenaditas arriba de una repisa. La rubia, la morena, la bailarina. Un día se me ocurrió poner a la Bebona. Casi se quiebra la repisa. Por lo guatona quieran. Las muñecas le hacían bullying. Es verdad. Y una era tan pesada. Una que tenía el color así, el pelo colorinche, y traía una cámara fotográfica incluida. Y siempre le decía a la Bebona, ¡Pasa un rollo! ¡Pasa un rollo! Tanto molestaron a la Bebona. ¡Paya te piste, güey! Tanto molestaron a la Bebona. La Bebona, güey. La Bebona se suicidó. ¡Se tiró de la repisa! ¡No se rían! ¡Ocho meses en terapia para superar la cuestión! Ahí aparecieron las muñecas con banda gástrica. Más conocidas como Barbies. Regias. Eternamente delgadas. Pelos largos. Cinturita de avispa. Eternamente jóvenes. Unas yeguas. Bueno. Había de todos los tipos. Ahora está la Barbie bulímica. ¡Sí! Esa viene con la bacenica incluida. Y solo se mete el dedo en la boca y vomita. ¡Sí! Oye. Gracias.